Abre los ojos Abre los ojos El lanzamiento de los consultorios de asistencia legal y psicológica Para prevenir y para luchar contra la violencia hacia la mujer Nosotros dentro del marco de nuestro programa Viajemos sin violencia Y junto con ustedes Bolivisión con su campaña Abre los ojos Estamos poniendo a disposición de toda la gente que desee consultar en estos gabinetes Estos espacios donde vamos a tener psicólogos, abogados Que van a profundizar estos temas de la violencia Van a, inclusive si alguien quisiera denunciar un tema, un hecho o acción violenta Pueden denunciar en estos gabinetes Es un servicio completo que la gente va a poder acceder acá Y como decíamos es importante que la gente se informe Desde el momento de la denuncia Identificar la violencia y que se ponga un alto Así es, por eso estos gabinetes psicológicos y legales Están abiertos para hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes Para que justamente se informen Y uno, prevengamos la violencia Y dos, por supuesto, luchemos contra los actos y hechos violentos que ya existan ¿En qué horarios la gente va a encontrar estos gabinetes, ingeniero? Desde el día de mañana vamos a estar en Irpavi, línea verde Desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde Y desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde Mañana empezamos con línea verde Irpavi Vamos a estar pasado mañana en La Naranja, en la estación periférica Estación 16 de julio el miércoles Estación 16 de julio roja el jueves Y acabamos el viernes en la línea blanca para todos nuestros usuarios ¿Va a tener algún costo, ingeniero? Eso es lo bueno que para nuestra población Todo este servicio va a ser absolutamente gratuito Muy buenas noticias Esto es porque tenemos que ampliar todas las medidas Todos los canales, todos los recursos Para que la gente le ponga un alto a la violencia Para que los violentos sepan que ya no tienen luz verde Para hacer lo que quieran y agredir a la gente ¿No, ingeniero? Así es, es un flagelo para nuestra sociedad Para nuestro país esto de la violencia Y nosotros como empresa estatal Tenemos esa línea desde nuestro gobierno nacional De luchar con todos nuestros recursos contra estos flagelos Muchas gracias, ingeniero Bania Muy buenas noticias Toda la gente que venga al teleférico de 9 para adelante Mañana teleférico verde línea B de Ipavi Van a encontrar un gabinete multidisciplinario Totalmente completo Para que la gente pueda acceder a todos los servicios Respecto a la violencia y frenar la violencia Identificar la violencia, etcétera Muy bien Donato, gracias por estos detalles Es importante, gracias a mi teleférico Que se ha unido también a la Red Bolivisión Y a esta campaña Abre los Ojos Para frenar la violencia Este gabinete especializado Sí, sí, dime Donato Bania, claro que sí Tenemos que acotar también Estamos todo un equipo multidisciplinario Esto se ha pensado muy bien Para que la gente esté muy bien orientada Muy bien asesorada Claro que sí, nosotros, bueno Desde Misión Internacional de Justicia Con Promujer, con Mi Teleférico Nosotros nos estamos aliando profundamente Para brindar estos espacios de socialización Psicoeducación de manera legal Psicológica para todo el ambiente Para toda la población necesaria Todo esto debido a todos los casos de violencia Que se han estado presentando No solo en nuestra institución Sino también en la campaña Que ustedes la tienen abierta Entonces nosotros queremos dar Toda la información, todo el conocimiento Con el cual manejamos a toda la población necesaria Niños, adolescentes, jóvenes, mujeres En especial que están viviendo estos hechos de violencia Perfecto, muchas gracias Bania Multidisciplinario Distintas instituciones Sí Mucha gente, muchas instituciones Se ponen la casaca de no a la violencia Así es No hay chance No se permite la violencia Ni en lo mínimo Y eso es lo que se suma El Teleférico Se suma Misión Internacional Polivisión La campaña Abre Tus Ojos Así es, así es Donato La invitación está hecha Para que usted también pueda asistir A estos gabinetes especializados Continuamos ¡Gracias! ¡Gracias!